Vamos a darle caña Vamos a ver si esta vez el juego me entra a pena Porque está en el juego Este juego no se puede jugar Mira, eh Y todo se le queda pegado ahí Si es que son hackers, tío Si es que no Hay hackers por todos lados Pero hackers, eh Me pilla por la espalda a mi siempre Tío Paquete de asalto, venid a reabasteceros Solicito un vuelo de reconocimiento ¡Vamos! 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 Pero ¿cómo puede verme si no me ha visto? ¿Cómo me puede ver por la espalda? Si ni siquiera me ha visto Granada conmocionadora va ¡Asegurando alfa! ¡Eliminado! ¡Están tomando C! ¡Vendíad un UAV a mi zona! ¡Cubridme mientras corro! ¡Están perdidos C! ¡Vamos! 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 ¡Aseguramos C! ¡Crimson está en las últimas! ¡Acabad con ellos! ¡No hay un parado! ¡Crimson retrocede! ¡Suscríbete al canal!